Y en ecuación, pues lo mismo que una ecuación, solo que tiene, en vez de ir igual, tiene símbolo, menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y ahora, el 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, y queda x menor o igual que 4. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Cuál es la solución? Pues desde menos infinito hasta 4. ¿Siempre sería el resultado así? Sí. Bueno, no es nada. No. Es igual que una ecuación, solo que al final, pues, tenía el símbolo menor o igual. Empiezan los problemas, ¿dónde? Pues aquí. Yo te pongo 4 menos x mayor que 3, por ejemplo, ¿no? Sí, que 3, da igual. Lo hago igual, ¿no? Bueno, menos x mayor que 3 menos 4, queda menos x mayor que menos 1. Ahí es donde empiezan los problemas. Ahora, tú dices, pasa el menos 1 restando aquí, dividiéndonos. No, solo hay que cambiar una cosita. Aquí está la caja negra, que lo cambia todo. Pues se cambia el signo, cambiar el signo del primer miembro. Cambiar el lado del, ¿cómo le llamo a esto? Del símbolo. Si es mayor, pasa a menor. Y si es menor, pasa a mayor. Y cambiar el signo del segundo miembro. Esto es una manera que tengo yo de hacerlo. Hay otra, que ahora vamos a ver, que vas a decir, tú, hostia, es lo mismo. Lo hace como dice de la gana. Entonces esto sería, x menor que 1. Puedes hacer a la solución. Desde menos infinito hasta 1. Abierto, porque es menor estricto, no es menor igual. Del primer miembro. Cambia menos x, más x. De mayor a menor. De menos 1, más 1. Se acabó. Aquí te ponen, en ecuaciones de primer grado, no te ponen denominadores, te ponen paréntesis, da igual. Al final te va a quedar algo así. Tú lo haces como si fuera una ecuación normal. Y siempre van a ser todas más como un primer grado. No, ahora viene la de segundo grado. A ver. Esto yo lo haría así. Menos x, pasa aquí como más x, ¿no? Y el 3 que está sumando pasa restando. Y me queda 1 mayor que x. Que es lo mismo que esto. x menor que 1, x menor que 1. A gusto del consumidor. ¿Cómo te gusta más? Yo. Para mi gusto, yo lo hago mejor así. Pero como no sé si la x me va a dar positivo o negativo muchas veces. Lo haces así y puto. No tengo más mucho la cabeza. Yo te digo, las que están aquí son mucho más largas y tienen denominadores. Se hacen igual. Y al final vas a llegar a tener algo así. O algo así. Cuando pasas las x por la y los números para otro, al final te queda algo así. Se pueden dar dos casos. Que la x... Que la x tenga un más delante, se hace igual. Y si tiene un menos delante, ¿por qué cambiar lo de lado? Y ya está.